bienvenidos nuevamente a su canal de youtube luis show siempre tratando de llevar el contenido día a día de las cosas que envuelve la música urbana a nivel nacional y también internacional una de las tiraderas más importantes los últimos tiempos que ha acaparado todo el sentido y también la atención de los seguidores de la música urbana y lo que no son seguidores de la música urbana que en un momento pues disfrutaron de exponentes como la pi consciente que hoy se ven involucrado en una tiradera pues binacional de dos naciones el cual se establece en estos momentos como una de las tiraderas más lucrativas del mercado urbano ha desplazado esta tiradera muchas informaciones que hasta el día no se convierten en tendencia porque el foco la atención del pueblo está en esto y de esto se trata aquí tenemos aquí tenemos la respuesta de pucho hacia roche rd y también hacia lápiz consciente pucho un artista boricua el cual decidió entrar en una tiradera que no le correspondía pero así es el negocio así es así son los artistas que llevan pues el sentimiento urbano de tirar de de rapear encima de un instrumental y esto es lo que vamos a escuchar de pucho la tiradera a roche rd de pucha la tiradera que lleva por nombre el entierro rest en peace roche rd gracias a la gente de a los foques radio show a santiago que publicó la tiradera hasta el momento no hay vídeo pero obviamente es importante hacer reseñas de esta manifestación popular y musical pucho rest en peace roche rd vamos a escuchar que lo que dice pucho quien es pucho pucho es un artista boricua durísimo el rame dicen colegas de puerto rico y ha tenido la atención del movimiento urbano dominicano ya en puerto rico también se encuentra mozala para el cual se especula que también viene con una tiradera una colaboración con pucho vamos a ver qué dice pucho en este vídeo reacción hacia roche rd el entierro la imagen que lo que tiene de pucho en el estudio y roche rd y brille sobre ellos la luz está rezando pidiéndole a dios que le dé el descanso eterno a roche mi mayor pésame a toda la familia de abelino y hay pero picante el primer ponche la iniciando a menos de 16 segundos mi mayor ay 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 pésame la familia lo lapicista atención lapicista y fuerza para que no desmayen por el camino de un hijo que dicen que es asesino y llegó en un carro que lo que cuesta yo me lo gasto en el casi y como pucho sabe tanto señores hay alguien que le están de orejas pucho de aquí dominicano porque pucho no dominicano pero como pucho sabe tanto que abelino tiene un carro que se puede decir así es lo que pucho gasta en el casino el canry de abelino famoso canry dios mío y no es por roncar de ambición pero si es cuestión de cuarto mi cuenta parece una mansión ya yo no voy con la ficción mejor deja de estar hablando tanta mierda que empezó la zona eres un doble voz como de yankee es pochi directamente podemos tildar y hacer un paréntesis para enmarcarlo en una pared eso es para roche rd señores roche rd y va rimando va rimando como de yankee es 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 cochi te dice que no le gusta tu música que suena pochi suena pochi quien carajo es roche oye esta vaina oye esta vaina quien carajo es roche la misma pregunta los dominicanos no hicimos cuando escuchamos que pues pucho estaba en guerra y preguntamos quien carajo es pucho quien carajo es roche dice pucho escuchemos echa leyendo que se quema ya 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 en vez de mandar a mario a luigi mandate a joshi diablo lapi lapi tiene demas tiene demas mucha gente ha criticado a pucho quizás de la manera susceptible el cual ha tirado buscando ingresar al mercado dominicano pucho un artista boricua con mucho muchos éxitos pero dominicana no ha matado pucho pucho no no ha escuchado el primer pari de pucho república dominicana pero sé que después de esta tiradera de lápiz y roche pucho va a ser su pari bacano aquí en república dominicana hay como la palabra y todo incluido es es como decimos por acá por el cibao es así primo no tienes lealtad le tiraste a cirujano perdón al fóter hermano de cirujano para roche para roche criticado roche en su momento por eso siendo parcial pucho como que sabe mucho de los dominicanos señores no existirá una persona perdiendo la orejita a pucho mira pucho dile esto dile aquello hizo esto hizo aquello es que se ha hablado de santiago matías a lo foque que está detrás de esto pero vamos a escuchar que dice pucho ajá pero pucho mi amor entonces de qué lado que tú estás pucho pero entiendo le tiras roche a que no sea lápiz entonces ahora se la da lápiz como dijo lápiz el rato nunca se fue maca entonces porque fue si no fue por por pauta ni por auspicio porque tú tira la pregunta el millón de peso a roche en su barrio le vociferaban roche y siete vicios dice pucho conoce bastante la historia de roche en su barrio y también la historia de de muchas personalidades del movimiento urbano dominicano que cuando viene a venir los mismos dominicanos saben cosas de la que puche de la que pucho está hablando entonces es claro claro de que hay personas detrás de pucho en esta tiradera preste la atención a esto preste la atención a esto porque esta tiradera tiene un mensaje subliminar no fue el de la macerati ni pina fue la mujer de tu vecina fue verdadero papá del rap pucho el de carolina ajá el verdadero papá del rap pucho el de caro el de carolina se le está faltando respeto a lápiz señores se le está faltando respeto a lápiz de mala manera sí 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 está dura la tiradera está bastante dura durísima explosiva de una manera atómica se puede decir pero se le está faltando respeto a lápiz porque bárbaro tú está entrando una tiradera que no te pertenece no te pertenece papi como dicen los boricuas ya deja la cocaína mandrake tu sos de vera que tú quieres que yo te ponga en la china también a mandrake a cabrón cógelo tranqui que conmigo te quedaste en parking a mí no me vengas a darte ranking de ranking eso es roche hablando de ranking y vaina y lápiz también que en franquicia tú eres boston yo soy yankee te quitamos la careta y eras el payaso can no 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 fue lo que yo acabo de escuchar que él mencionó espérate espérate dámelo para atrás dámelo para atrás que tú sos de vera que tú quieres que yo te ponga en la china cabrón cógelo tranqui que conmigo te quedaste en parking a mí no me vengas a darte ranking que en franquicia tú eres boston yo soy yankee te quitamos la careta te quitamos la careta ¿cómo? estalleras el payaso can y era el payaso can y ay mi madre esto esto está complicado señores hay que yo 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 personalmente soy dominicano y estoy de una manera parcial en esto pero hay que dársela pucho hay que dársela pucho pucho está utilizando recursos de manejo local en la república dominicana casos y también situaciones que se han presentado dentro del medio popular o lo populista que hace referencia a pucho el caso can y le quitamos la careta y salió el payaso can y sabemos el caso del payaso can y en que el lío está metido can así que roche dijo que si le gana le da la cadena y dice pucho ay 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 qué dolor esto está interesante señores roche que tiene la manía de responder en menos de 24 horas yo sé que si escucha inmediatamente esto ya roche está escribiendo mientras estamos grabando este vídeo roche está escribiendo donde venden las comis de los marcianos la jersey que tú te ponen los jordan que salen don que ando a dos manos los jordan que salen don que ando con dos manos no dicen que te estoy partiendo de los minas capotillo y hay un pr desde san lorenzo hasta trujillo ay 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 sé que tiene la gloria no es sencillo métetela por el culo y cuando te avise aprieta el gatillo ajá si tiene la gloria no es el pues sencillo aprieta y dale gatillo sé que soy el mejor en esto y me doy en el pecho rapeando en RD me quedo con Nino y con Fecho rapiando en RD me quedo contigo y con Fecho el Fecho el troteado un talento durísimo de la mano de secreto trabajando hasta Fecho señores llevó pero y qué es lo que pucho se cree qué es lo que pucho se cree más vamos a hacer un capeldo a pucho para responderle a pucho todo el mundo ahí en el capeldo lo que sale ya para acabar esta vaina Pucho, te parece mucho con Cuyuela Rappiándote la pista de Del huracán Coase Me parece esa pista, sí, búscala Instrumental de La tiradera de con Cuyuela para Noel El huracán Coase Categoría Coase Pero me parece hasta Santa Coase Se escucha como el mismo ritmo, la misma melodía ¿Qué pasó ahí, pucho? Con sapo, concho, tú no cabes Son estrechos, mejor quédate en tu casa Cara de mando mal hecho Ay Este de Perú lleva pa' ti Ambien a Topo Point Topo Point, el líder Ayamara Tú te tienes que poner claro tú mismo ¿Para qué equipo tú estás jugando? Ah, pero qué, bueno, bueno, bueno Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí ¿Para qué equipo está jugando Topo? Ah, rana Señores, hasta Topo Point Llevo, señores, hasta Topo Point Yo viajé pa' México, pa' Chile, pa' Perú Pa' Colombia, una pregunta Pa' donde viajas tú Y que no se me olvide Ay, ay, ay Vas a seguir Estados Unidos Y no es de promoción Es que los 50 estados me han pedido Por eso es Sí, 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 estás roncando demasiado, pucho Sabemos, pucho, los borricos tienen facilidad de viaje, pucho No es lo mismo, pucho, eh Estás jugando Con el sentimiento de una nación, pucho Así no, pucho, así no Que tú me tiras y me das risa Como carajo dice que está más pegado que yo Y no tiene pisa No comprendo Aquí sí, Rochi está más pegado que tú, pucho Está más pegado que tú aquí Y cuidado si en Europa también, pucho, eh Atención la gente de pucho Que vaya a ver Está viendo este video Este video de reacción Pucho tiene que ponerse en su lugar, señores ¿Por qué entonces entra el movimiento urbano dominicano? ¿Por qué tirarle a los dominicanos si tú estás más pegado? Tú no necesitas eso ¿Cómo tú consideras que Anuel le va a tirar a los dominicanos? Si tú estás pegado, como dices tú Tú estás matando ¿Para qué le tiras a los dominicanos? ¿Cuál es la necesidad de entrar en el movimiento urbano dominicano? Te comparas con lírico y no entiendo Si tú estás tirado Te comparas con lírico y no entiendo Ambien lírico Con el RD y el por Chile rompiendo Dile a los jueces que me preparen el trofeo Yo mismo bajo y lo busco Que aquí arriba no los veo Ay Uy Dices que no me conoces Me haces una tiraerri Pa' colmo de hacer video Ajá Es que las tiraderas cariño Cariño Boricua Por favor Escucha esto Las tiraderas se hacen con video Mi niño No se hacen ni que con una cancioncita Y pelado Por ponerle una foto Hay que hacer las tiraderas con video De por Dios ¿Eh? ¿O tú tienes miedo de hacerlo con video? Señores Señores La mía La mía no la promociono Ni la subo al canal Pero estás utilizando el canal De Santiago Matías A lo foque Que evidentemente Mostras Eh Muestras chico Pues una relación Con a lo foque Eh Estrecha Porque tú hubieses podido subirla A tu A tu canal O hacer otro Otro tipo de De plataforma Para hacer estas Eh O subir estas tiraderas Y estás utilizando el medio De a lo foque Que obviamente es un medio Bastante amplio Que mucha gente siga O más De De los que te siguen a ti Siguen a Santiago A lo foque Y tú utilizas este espacio Entonces tú te estás Tú te estás aprovechando De la plataforma dominicana Para que el dominicano Sepa de ti Inteligentemente Les recordamos Que hay personas Que tienen la capacidad De pensar Y también adquirir El mensaje subliminal Que mandan estos supuestos Raperos En los temas Hay que tener cuidado Eh Hay que tener cuidado Pucho se está jugando Se está jugando Pucho Su fanaticada Es República Dominicana Se le da el respeto A Pucho Está durísimo Va durísimo Ya estás sintiendo Lo que es esta liga Tú mismo lo dijiste Yo soy el de los números Ajá El de la pila Le dicen ahora El refero El de los números Muestra con la buena Si hay gente en el trono Que se bajen Y si quieren mi silla Que trabajen Siempre Abelino Te buscan Te buscan Te buscan el delivery Abelino Si Estás esperando El del trono Dámale para atrás Dámale para atrás Abelino Te buscan Abelino Yo soy el de los números El de las Demonios Si hay gente en el trono Que se baje Si hay gente en el trono Que se baje Abelino Atención Que fue la lírica Que metió Rochi El punchline Que utilizó Rochi En el coro Y si quieren mi silla Que trabajen Siempre me mantengo El margen No hago coro Con personas Que no encajen Como tú Que se te nota Que eres puerto Por la imagen Ay Esto no es cosa De ciencia Dijo la audiencia Que antes de que me tirara Tú solo brillabas Por la ausencia Te felicito En tu nueva experiencia Tiene que dar las gracias Que por mi nombre Está haciendo tendencia Mentira Rochi siempre ha sido tendencia Señores Rochi siempre ha sido tendencia Hay que dársela Hay que dársela Hay que dársela Rochi también Hay que dársela Aunque pucho está duro Está duro pucho Está duro Está buena Está buena la tiradera Está buena Durísima Tú no eres tú Que usted es un bobo Es verdad Estuviste preso Pero la gente no sabe Que es por robo Ah Ah pues fue por robo La vaina Rochi Yo pensaba que era por Por vaina Del barrio Como dice Jolito y Ñoño Ah pues fue por robo Oh Lámame como tú quieras Dime pucho Dime pochi Esto no es trago Por zeta Yo soy tu maestro Rochi Sáquenlo del aire Como dice Omega Señores Esta tiradera Está que da migraña Migraña De esta tiradera Señores Soy tu maestro Rochi Ese instrumental Me parece mucho De con Cuyuela Señores ¿Qué dicen ustedes? Deme un comentario ¿Qué dicen ustedes? R y RD Una sola bandera Pero tuve que brincarle el charco A poner el verdadero control El verdadero papá del rap No, 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 no tripeó No tripeó ahí No, no El papá del rap Y el api consciente Olvídate de eso pucho El papá del rap El api Usted Usted todavía estaba En la En la secundaria Usted estaba Todavía comiendo helado En la secundaria Cuando el api consciente Ya estaba rapeando Se le está faltando Respeto al api Al api hay que dársela Como lo hizo Arcángel Se la da El tipo un duro Una bestia Tú no puedes faltarle respeto ¿Cómo vamos a faltarle respeto A Dari Yankee en Puerto Rico? ¿Cómo se le falta El respeto a Dari Yankee? Esto está para que el api responda Cambio y fuera Para que el api responda Y lo asesine Pero está duro Está duro Hay que decir la verdad Está durísimo Una bestia rapeando Y además de que entró Con códigos actuales Está utilizando la jerga Está utilizando la actualidad De la república Está actualizándose De manera tal Que con hechos Que están pasando En la sociedad dominicana Está entrando en la tiradera Está durísima Y ahí se queda Ahí se queda Entonces Ahí se queda Ahí se queda Esto es para ti Esto es para ti Yo le digo la verdad Pucho tiene Con Químico Ultra Mega Con Químico Ultra Mega Pucho tiene Es más Con Rochi Él tiene Él tiene Sé que Rochi Está trabajando Ya la respuesta La respuesta a estos Rochi Es una persona Que trabaja con video Trabaja impecable Las tiraderas Hay que darse la Rochi En eso Pero Pucho está faltándole Mucho respeto A lo popular De la república dominicana Eso fue como que vamos A Puerto Rico Faltarle respeto Pues a Darillanki Lamentable Esta parte Cosas que quizás No debieron pasar En su momento Porque Él está tratando De ingresar Al mercado dominicano Buscando sonido Con esto Solo sabemos Todos Lo saben hasta los niños Pero Debe orientarse Pucho Debe orientarse Está dura la tiradera Pero debes orientar Más Lo que tú quieres Transmitir No puedes Acaparar todo Cuando tú tratas De acaparar todo No logras nada Y eso Hace de que la tiradera Hasta cierto sentido Sea una tiradera vacía Mucho bla 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 Mucha gente Y no te centras En una sola persona En una sola En una sola Actitud Si es Rochi Es Rochi Si es Lapi Es Lapi Si es Topopon Si es Topopon Si es Fecho Quien sea Debes entrarte En una sola Persona o figura Señores Es la video reacción De esta parte Rochi Todavía no ha dicho nada Esperemos que Rochi Responda temprano Ya estaremos dándole Seguimiento también A la respuesta de Rochi Y llega Y llega Pucho A República Dominicana Con un punchline Criminal Pero un poco vacío Está dura Pero un poquito vacía Como que Como que le faltó carga A Pucho Le invito a que usted Se suscriba a mi canal De YouTube Luis Show Síganme a través de Instagram Arroba Luis Show RD Esperando que este contenido Sea de su agrado Le guste Comparte el contenido Y déjeme por supuesto Los comentarios Que usted considera Que debe llevar Este video Será hasta el próximo Siga conectado A nuestro canal de YouTube Luis